Para esta deliciosa receta simplemente vamos a necesitar tres papas medianas, las vamos a poner a cocer y ya que estén listas las sacamos y pues si la papa está muy grande la partimos en dos. En una sartén sin prender el fuego previamente engrasado agregamos nuestras papas y después con la ayuda de un vasito vamos a irlas aplastando bien y vamos dándole la misma forma redonda del sartén que quede bien aplastado todo pues que quede muy bien comprimido. Ya que lo tenemos le prendemos al fuego, fuego bajo lo dejamos por unos cinco minutos y después lo vamos a voltear con la ayuda de un plato o con la palita como tú puedas y ya cuando lo tengamos ahí vamos a ponerle salsa de tomate y lo vamos a esparcir bien todo, todo. En serio que esta receta es deliciosa, sin harina, sin nada y es sorprendentemente muy rica. Vamos a agregar queso al gusto, el que más te guste. Mucho, mucho quesito. Como les decía es delicioso y muy fácil de hacer. Saben, ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran. Yo simplemente piqué un poco de espinacas porque me encantan las espinacas y ya que lo tenemos lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a tapar para que se gratine el quesito. Lo dejaremos unos tres o cuatro minutos hasta que el queso esté bien gratinado. Y miren, aquí ya está listo. Ya es el momento de sacarlo. Huele delicioso. Y miren, despacito para que no se vaya a romper la papa. Y aquí ya está. Miren, queda muy bien. Es el momento pues ya de partirlo. Como les decía, pueden ponerle encima lo que más les guste. Y en serio que espero que lo preparen, comentenme. Así que nos vemos hasta la próxima.